Por lo que respecta al tema de la crisis, el gobierno federal anuncia el otorgamiento de un determinado número de créditos y ¿qué es lo que hace? Manda cartas personales, manda cartas con su nombre, con su firma y con su figura para promoverse y lo cual no está permitido por la ley. Yo creo que hoy lo que necesitamos son certezas, es certidumbre para seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático y en la medida en que una autoridad quebranta las leyes y los principios y valores democráticos se está afectando por supuesto el futuro de la democracia en México.